México será cuidar a su gente, la salud es lo más importante y cambiaremos la fuerza del grito multitudinario por la determinación de un pueblo que no se rinde ante la adversidad. Hoy cada hogar de esta ciudad será una plaza pública donde celebraremos lo más valioso, la vida de las poblanas y de los poblanos. Hoy invitamos a toda la ciudadanía a celebrar en casa con la familia, sin reuniones multitudinarias. La invitación es consumir local y es respetar absolutamente todas las medidas sanitarias y las de protección civil. Por ello le he pedido al secretario de protección civil y gestión de riesgos para que dé detalles de las medidas restricciones. También el secretario de gobernación y la secretaria general del ayuntamiento.